La ministra de salud, Pilar Massetti, advirtió que las camas UCI son ocupadas por pacientes COVID-19 con mayor rapidez que las camas de hospitalización, esto debido a que el virus está presentando un comportamiento más agresivo en esta segunda ola. En tal sentido, Massetti aseguró que en los diferentes establecimientos de salud del país, se observó que las personas se agravan en solo dos o tres días, en particular los adultos mayores. Si ustedes analizan la hospitalización, estamos viendo que camas de hospitalización se están ocupando, pero tenemos muchas disponibles. En cambio, la UCI, el incremento de ocupación es muy rápido, eso quiere decir que las personas se ponen mal, van a emergencia y directamente van a la UCI. Asimismo, destacó que se han reportado con mayor frecuencia cuadros clínicos de tipo digestivo, como malestares estomacales y diarreas. Por otro lado, la titular de salud manifestó que tal como está ocurriendo en diferentes partes del mundo, la segunda ola del COVID-19 está mostrando un comportamiento más agresivo, y ello se debería a la aparición de las distintas variantes del virus, como la británica, que ya está en nuestro país. Frente a este panorama, Mazzetti estimó que es muy probable que las siguientes semanas veamos más casos que los reportados en la primera ola de la enfermedad. Es muy probable que a lo largo de las semanas que siguen, veamos que tengamos más casos que los que hemos tenido en la primera ola, tal como está pasando en todos los países de Europa, de Latinoamérica, de Norteamérica e inclusive del Asia. En otro momento, la titular en salud indicó que la cuarentena anunciada por el gobierno que empezará este domingo 31 de enero será algo distinta a la experiencia del año pasado, cuando se cerró toda la parte de salud. Ahora se está permitiendo la atención del primer nivel. Continuarán las atenciones quirúrgicas, de manera que las personas que no están afectadas por COVID-19 no sufran como pasó en la primera ola. Finalmente, la ministra de Salud instó a la población a respetar todas las normas dictadas por el Ejecutivo y recalcó que se deben evitar los espacios cerrados, las aglomeraciones y el contacto directo con otras personas para prevenir los contagios.